Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. La antesana del Miss Universo 2021 comenzó con la competencia preliminar y la impresionante pasarela de trajes típicos, en la cual las concursantes dieron todo de sí mismas y lucieron piezas increíbles y atuendos inolvidables que reflejaron la cultura de cada país. Eilat Israel fue testigo de una noche llena de glamour y belleza. ¿Quieres saber cuáles fueron los mejores trajes típicos del concurso? Aquí te los muestro. El décimo lugar es para México. El traje hace honor a una de las culturas más antiguas de ese país, los aztecas, y luce tres calendarios. Además, es de muchos colores vibrantes que atraparon nuestra atención. Noveno lugar para Guatemala. El traje nombrado Pueblos Hermanos está inspirado en una diosa maya que viene del futuro y nos cuenta la historia de cómo Guatemala e Israel son Pueblos Hermanos. Este traje fue realizado en un trabajo artesanal y con materiales de segunda mano. El octavo lugar es para Colombia, quien brilló con un espectacular traje amarillo con visos dorados y plateados que bocaban a una mariposa. El traje también exalta la hermosura de Macondo y se titula Encanto. Séptimo lugar para Nicaragua. Con su atuendo rindió tributo al creador de la cerámica precolombina, Gregorio Bracamonte. Sexto lugar para España. Su traje está inspirado en la Salamanta del Parque Güell de Barcelona, una obra del artista español Gaudí, máximo representante del arte modernista catalán. El quinto lugar es para Ucrania. Un atuendo inspirado en el bordado tradicional ucraniano. La falda está decorada con 25 aros de bordado que representan las 25 regiones de ese país y el corsé está hecho de mimbre natural, lo que no se recuerda el arte generalizado de la cestería. Nigeria ocupa el cuarto lugar. Esta hermosa creación está inspirada en una famosa mascarada tradicional de una tribu del sureste de Nigeria llamada Mangua. El tercer lugar es Perú. Este traje toma como inspiración al volcán Misti que domina el horizonte de Arequipa. La representante peruana se presentó con un traje blanco con motivos relacionados a la nieve, un traje que deslumbró a los presentes al contar con unas brillantes luces incorporadas en el disfraz. Segundo lugar para Filipinas. Usó un disfraz de dragón Bakunagua representado en su ciclo de vida media. En la mitología filipina, el Bakunagua es un dragón parecido a una serpiente que se cree que causa eclipses. Se dice que se traga a la luna. También es parte de los rituales chamánicos de los babailangs o chamanes filipinos. Y el mejor traje nacional pertenece a Vietnam. Este maravilloso traje está inspirado en el batet, reconocido como un plato tradicional y ritual durante la tradicional fiesta tet en Vietnam. Sus hojas de plátano envueltas simbolizan el amor y la unión de la familia. Y este es mi top 10 de los trajes típicos más hermosos del Miss Universe 2021. ¿Está entre ellos tu favorito? Déjanos tus comentarios en nuestra cajita y por supuesto comparte, dale like y suscríbete a nuestra publicación, a nuestro perfil de Rostros de Reinas. Te envío un beso bien grande, como siempre, del tamaño del mar y te espero pronto en otro video. Hasta la próxima. ¡Chao!